La mexicana se mostró en traje de baño pero llamó la atención por la tonificada cintura y las curvas que le ha dejado el gimnasio. La mexicana se mostró recargada en una palmera, viendo al horizonte, y con un traje de dos piezas. Las estrellas que le tatuaron en el área del bikini fue otra de las cosas comentadas que en su momento maravilló a sus seguidores y a los internautas en general por lo atrevido del diseño. La memoria de tu celular está llena por todo lo que te llega en WhatsApp. Aquí la solución trabajando en el paraíso. La famosa de 29 años de edad demostró que está en su mejor momento en lo que a resultados de gimnasio se refiere. He estado filmando en el paraíso tropical por los últimos cinco meses. Ahora solo tengo trajes de baño. Eso lo comentó con humor en otra foto que tomó en Australia, su nueva residencia debido a las grabaciones. Ha crecido su amor por el surf que también practicó en Hawái, además de que ha estado más conectada con la naturaleza y al sol, por lo que ya tiene un bronceado de postal. ¡Gracias!